...lo va a hacer Claudio Bravo, hoy con varios caídos en la batalla, entre ellos el propio Alexis Sánchez que no la puede terminar, que no participa en la ejecución de los penales y finalmente es eso, el reconocimiento, la admiración, el mérito y el orgullo para la selección chilena que ha luchado contra un montón.